Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversando con Gio. El día de hoy nos estará acompañando la bióloga Ixcel González Contreras, con quien estaremos conversando sobre las macroalgas como refugio de los moluscos. Bienvenidos. Hola, vamos a esperar a que se une a nuestro invitado del día de hoy. Hola, ¿sabes? Bienvenidos. Hola, Pau. Bienvenida. Hola. Hola, Ixcel, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, ¿y tú? Muy bien. Emocionada por nuestra charla, ¿y tú? Bien, bien, también emocionada. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Por ser un gusto platicar contigo. Y en lo que se van uniendo más amigos, te iré presentando. Eres bióloga por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Y actualmente estás finalizando la maestría en biociencias en la misma institución. Tienes experiencia en trabajar en grupos taxonómicos como poliquetos, moluscos y macroalgas. Y pues hoy vamos a estarás platicando un poquito más sobre eso. Sí. Oh, espera. Es que está fallando el internet. No te preocupes, eso. A ver si nos pasa. Espera, déjame. A ver si aquí está bien. Ah, sí. A ver si ya. Listo. Vale. Aquí. Sí, sí, ya. ¿Me escuchaste bien? Sí. Vale. Sí, sí, sí. Bueno, pues para ir iniciando, queremos conocer un poco sobre ti, tu historia de con... ¿Qué fue lo que te llevó a estudiar biología? Pues, fue primero, o sea, como desde niña siempre me llamó la atención, o sea, mi mamá tiene muchas plantas, entonces yo siempre jugué con la tierra. Entonces veía las cochinillas, las lombrices, las arañas. Entonces yo me ponía a jugar con eso, entonces me llamaba mucha la atención. Y ya después, lo que me... O sea, mi mamá siempre me ponía documentales, me veía de arcifes, este... Siempre me gustaban programas relacionados a mamíferos marinos, delfines, ballenas. Entonces, como que eso me llevó a... Pues sí, a que me gustara la biología. Entonces, ya de ahí, en la secundaria, pues ya como que siempre me definí por biología. O sea, siempre fue... Pero siempre decía, biología marina, biología marina. Entonces siempre me gustaron los mamíferos marinos. Y fue lo que más me llamó la atención. Y siempre fue ese mi gusto, ¿no? Mi pasión de querer estudiar, pues algo relacionado con el mar. Específicamente siempre fue en maníferos marinos, ballenas, este... O si no, también los arrecifes. Entonces siempre estaba como bien maravillada por eso. Y ya de ahí, pues sí me... Ya después estudié solo biología por una tía mía que me llevó justamente al Instituto de Ciencias del Mar y la Hipnología. Y conocí a una doctora... ¿Cómo se llama? Nayeli. Pero ella trabajaba con poliquetos. Ok. Bueno, trabaja con poliquetos. Entonces ya le pregunté que... O sea, ¿cuál era la diferencia? ¿No? Entonces, o sea, que me enfocara bien. Porque en ese entonces yo ya tenía como 17 años. Y ahí iba a entrar ya la carrera. Entonces ya era como... O solo biología marina o biología general, ¿no? Entonces yo me acuerdo que fuimos y le dije... Es que estoy indecisa porque quiero ingeniería genética y... O si no, biología marina. Así yo le decía. Y me decía, mira, pues en lo que te decides... Pues estudia biología general. Ya ves en qué te enfocas. En qué te especializas. Y pues ya, ¿no? Dije, ah, ok, está bien. Entonces me gustó mucho tener esa plática con ella porque... Pues sí, como que sí me orientó. Exacto. Entonces me... Pues sí me gustó mucho tener esa plática con ella. Me sentí un poco más tranquila. Y ya. Entonces por eso siempre fue esa mi decisión de estudiar biología. Qué bonito que... Pues parte de eso, pues tu mamá, ¿no? Te animó y te fue guiando y... Pues fue cumpliendo como que... Pues función de que tú te vas enamorando por la biología... Al ponerte los documentales y todo eso. Sí. Sí. Sí, sí, siempre. Y también esa plática que Jesús nos decías, ¿no? Como que ya fue como que... La decisión final, pues no sabías qué decisión tomar... Y pues qué bueno que tuviste, pues, esa gran plática con esa investigadora... Y fue la que... Pues te ayudó a tomar la decisión. Cuéntanos, ¿cómo fue después esa experiencia como estudiante de biología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas? Pues... Fue una experiencia muy bonita. O sea, no me arrepiento de nada de lo que pasó. O sea, de... Porque igual me atrasé un poco durante la carrera y... Y el horario, pues, mixto. Estaba en la mañana. Hace veces salíamos... Entrábamos a veces a las 7 de la mañana. Y nuestra última clase era a las 8 de la noche. O de 7... Salíamos como a las 9, 8 de la noche, más o menos. Entonces ya tenías que llegar a casa, hacer tareas, porque al día siguiente tenías que entrar otra vez a las 7 de la mañana. Entonces siempre mi horario fue un relajo. Una locura. Sí, sí, sí. Una completa locura. Que a veces... Ahorita me pongo a pensar cómo sobrevivía ante esas desveladas y... A llegar súper temprano. Luego teníamos muchas horas libres. Y, pues, eso... En ese momento de las horas libres, a veces, pues, te dedicabas a hacer la tarea. Que era para el día siguiente o para entregar la próxima semana. O si no, pues, ahí nos dejaban una como electiva. Entonces tú podías hacer una actividad cultural o deportiva o entrar a algún laboratorio. Y ahí es donde entré al laboratorio con la doctora Luz Helena Mateosid y la doctora Catalina Mendoza González, que ya se dedican a psicología, a las algas. Entonces yo me metí ahí. En ese semestre me acuerdo que llevé algas en la materia, ¿no? Entonces, este... Me gustó mucho estar con ellas. Pues, me entrabas a la colección. Veías las muestras. Ahí solo hacíamos el segundo montaje de los ejemplares. Entonces, pues, sí, siempre me llamaron la atención. Cuando llegaban las muestras que se iban a colectar, pues, ya tenían la bandeja ahí bien bonita. Llena de las paliditas. Entonces, hoy día formó todo el laboratorio. Entonces, siempre, pues, ellos trataban de enjuagarlo lo mejor posible ahí en la... En el mar. Pero siempre a que había un anfibol. O que había un poliqueto, ¿no? Entonces dije, ¡ay, qué bonito! Ahí va yo de curioso. Pero siempre también me llamó mucho la atención cómo eran las algas, ¿no? Y cómo llevaba la materia. Dije, ¡ay, qué bonito! Y ya conforme fue avanzando, dije... Ah, porque llevamos genética. Pues, genética, pues, también fue una materia muy, muy, este... Sí me gustó mucho. Pero sí fue una de las materias que a mí me costó trabajo. Y dije, ¡no! Pues, ¿qué tal si me había enfocado solo en ingeniería genética? Que era lo que quería al inicio. Dije, ¡no! Pues, quién sabe cómo me iba a costar, ¿no? Y entonces, este... Fue... Esa parte también fue un poco pesada, pero no imposible. Pero también otra de las anécdotas es de que cuando fue el paro, que a mí, en el caso... Bueno, nuestra generación nos tocó el paro. Ajá. O sea, sí, porque estuvimos casi cuatro meses sin tener clases. Entonces, estuvimos en un año, este... Pues, casi tres semestres. O sea, dos semestres cortitos y el otro, pues, hay más o menos, ¿no? O sea, lo terminamos hasta el próximo año. Entonces, fueron tres en uno. Dije, ¡no! Pues, fue... Córrele aquí para allá y yo ya tenía que meter el servicio. Entonces, fue una experiencia muy padre y, pues, todo lo que aprendimos, pues, fue muy bonito. Salvo. Salvo. Eso sí me ha... Sí, eso es lo único que me arrepiento. Solo eso. Por el paro. Que no pudimos ir a un viaje de prácticas de artrópido. Ahí nos llevan a... Ay, Tamasopo. Entonces, este... No fuimos. Y siempre en esa materia les dejan hacer una colección. Este... Que la entregan a los profesores y les dejan hacer un proyecto. Y, pues, no pudimos hacer la colección. Este... Por el paro. Porque, pues, se suspendieron viajes y todo, ¿no? Dije, bueno, pues, de mi modo. Y también en ese mismo semestre que fue el paro, este... Fue la optativa de Malacología. Y ahí también íbamos a ir a Veracruz. Y tampoco. Y pues, no. Y tampoco. Dije, bueno, pero... Este... Dije, bueno, o sea... Fue triste, sí. Pero dije, bueno, pues, ya, ya qué, ¿no? Y dije, bueno, pues, a ver cuándo nos llevan. Con otros grupos. Pero, pues... Pues, todo pasó muy rápido. O sea, yo de verdad no sentí en qué momento... Nos echamos tres semestres en un año. Y ya, este... Pero fue una experiencia muy bonita. Los viajes, este... De hongos, de algas. El de invertebrados, que ese sí pude ir. Este, el de cordados también, ver los murciélagos. Ah, y otro también. Había una optativa que era... Ay... Ay, no me acuerdo. Pero en ese fuimos, este... A Zacatecas. Y fuimos a ver, este... Nidos de águila real. Guau, qué padre. Sí, estuvo muy, muy padre. Porque ahí, pues, se llama la... Bueno, la localidad o la zona donde fuimos, se llama Los Pinos. Y, pues, o sea, el pueblito está chiquito. Y la zona donde vamos, o bueno, donde nos llevaron, está, pues, un poco sí retirado, como una hora más o menos. Y no mal recuerdo. Y, pues, está alejado, obviamente, de todo, ¿no? O sea, no hay nada, no hay señal, nada, nada, nada. O sea, entonces nos íbamos a caminar, ya subíamos y subíamos y subíamos. Y en una de esas pasó un águila arriba de nosotros. Y así, sus alas, así, las grandillas. Y yo así, no, ay, gente, es impresionante, ¿no? O sea, fue algo muy, muy, muy bonito. Sí, sí, sí. Sí. Y ahí también me di cuenta, o sea, nunca sabes cuántas especies de nopales hay casi, casi, porque, bueno, las espinas. Porque íbamos subiendo y, pues, obviamente, no hay un camino, ¿no? Entonces, sí vas así, como que, ay, dijo, paso. Y cuando bajé, o bueno, ya cuando llegamos al lugar donde nos estábamos hospedando, espinitas súper finitas, otras más grandes, otras muy finitas, chiquitas. Entonces, yo dije, ay, Dios. Dije, ¿qué? Ay, Dios mío, ¿qué pasó ahí? Cuánta variedad, ¿no? Y, o sea, yo recuerdo que limpié, según yo, limpié bien y le quité todas las espinas a esa sudadera. Y al final, como meses después, me encontré una y dije, ¿por qué me pica? Ay, salió otra, ¿no? Pero de esas experiencias que no se te olvidan y, pues, está, está, está muy, muy padre. Y me gustó mucho ese viaje también. Y también cuando fue el de Veracruz e Invertebrados, pues, fue, fuimos a Isla Verde. Y, este, sí, sí, muy, muy padre. Me acuerdo que iba entrando y se me apareció una morena así, ¡fum! Y yo, ¡ay, Dios! Y me salí y dije, ay, no, y me quedé quieta. Y dije, cálmate, no va a pasar nada. Y ya, ¿no? Sí, entonces ya me... Sí, no pasó nada, ¿no? Y ya me metí otra vez y seguí, seguí, seguí nadando. Y cuando ya menos, o sea, ya iba como más, más profundo y vi el talud. O sea, eso fue como lo más impresionante, ¿no? O sea, ver el talud, ya no ver nada, me dio como entre emoción y ansiedad al mismo tiempo. Pero dije, guau, ¿no? O sea, qué padre se ve. Fue como una de las primeras experiencias donde pude snorkelear y verlo, ¿no? Entonces, me gustó mucho eso. También las... Pues, o sea, todas las desveladas, por ejemplo, también recuerdo mucho las desveladas de... Cuando teníamos que entregar nuestra colección de hongos, cuando fuimos a Hidalgo. Y nos quedamos allá y fuimos para colectar hongos. Este... Y en la noche tenías que revisarlos. O sea, tenías que determinarlos. Cientificarlos. Ajá, ajá. Y este, para entregar la colección. Y pues ya, o sea, te registraron los profesores cuántos habías entregado y todo. Y dije, qué... O sea, qué padre, ¿no? Qué bonita experiencia. Y pues todo, ¿no? También en el último semestre, me acuerdo que estaba en el servicio y estaba cursando ya mi último semestre. Y las materias que llevaba, por ejemplo, una que me gustó también mucho fue biogeografía. Que al final nos hacen entregar un proyecto de un género. Entonces tienes que investigar su taxonomía, distribución potencial en México. Y ahí lo que me gustó también fue utilizar un programa que se llama DIVA-GIS. Y pues ahí te ponen la temperatura, la distribución potencial. Este, tenías que entrar a GBIF y al REMIF de la CONAVIO. Sí, si no mal recuerdo. ¿Qué es la CONAVIO? Ajá. Y ahí meten todas su base de datos de las coordenadas y de dónde se encuentran, ¿no? O en qué colección lo tienen y así, ¿no? Entonces esa parte también de hacer ese tipo de proyectos, pues también me gustó y me animó a hacer, pues, sí. O sea, el trabajo, llamar más mi... O sea, sí que la carrera, ¿no? Y es que para ti, perdón, prácticamente, pues, es que conjuntaste todo. O sea, me decía, no sé si es que, pues, que eres genética o no sabes biología marina. Y justamente, pues, es un programa donde se usan biología en general. Pues, tienen esa oportunidad, ¿no? De ir a varios ecosistemas y por así que probar, pues, de todo. Y al final, pues, tú decides qué es lo que más te gusta. Que a veces también es un poco difícil. Como que uno se emociona con varios grupos o varias líneas. Y al rato ya uno quiere hacer un poquito de todo, ¿no? Sí, 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 sí. Y al final uno termina uniendo justo una amiga de la carrera también, que la conozco desde que estuve en la vocacional. Ella también quería algo relacionado con genética y biología marina, ¿no? Entonces, entonces, decía, es que no sé cómo decidirme. Y hablando con unos compañeros de semestres ya más avanzados, porque también nos combinaba nuestro plan. Estaba diseñado para estar, conocer a otros de otros semestres y así. Entonces, pues, platicando con ellos, nos dijo, pues, ¿por qué no juntan biología molecular o más bien, pues, genética y todo eso con algo marino? Y me dice, ah, pues, sí, es cierto, ¿no? Entonces, sí, o sea, ella sí lo, creo que ella sí lo iba a hacer. Pero al final tuvo que cambiar el proyecto. Y, bueno, yo no me enfoqué tanto en eso. Dije, bueno, ya, después. Dije, primero algo como, algo relacionado con, ahora sí como taxonómico. Y ya después, este, a ver si me enfoco en algo como molecular, ¿no? Sí. Pero sí. Y justamente, bueno, tú trabajaste en tu tesis de licenciatura con poliquetos, ¿no? ¿Cierto? Y moluscos, algo así, asociados a una especie de alga coralina, ¿no? Ajá, ajá, exacto. Trabajé. Y, de hecho, eso fue muy interesante porque yo no sabía que, o sea, yo quería algo taxonómico con algo marino, pero no me veía solamente con algo taxonómico tal cual. Entonces, la doctora Luz, este, me dijo, tengo estos proyectos. O sea, siempre fue con algas coralinas, ¿no? La taxonomía de algas coralinas. Entonces, este, me dijo, tengo estos proyectos, tú me dices. Y yo así, ah, sí, gracias. No, no sé. Dije, sí, en tal fecha le digo, ¿no? Entonces, decía, no, creo que no me convence, doctora. Bueno, pues piensa qué quieres, así me dijo. Entonces, fui a otro laboratorio a preguntar a ver si tenían otro tema de, eran medusas. Ya me acordé de medusas, pero no, ya se lo habían asignado a alguien más. Dije, bueno, pues ya no. Entonces, ya después, este, una amiga me dijo, pues a ti te llama la atención todo lo que viene en las algas, ¿por qué no agarras algo así? ¿No? Lo relaciono. Sí. Ya, pues sí, eso estaría mal. Entonces, ya le dije, oiga, doctora, este, quiero trabajar invertebrados asociados a, a, ¿no? Dice, ah, sí, dice, mira, te propongo trabajar con anfiroa, que es una alga coralina, y jania, que también es una alga coralina, pero es más el talo, o bueno, como el tallito, talo, que así se le llaman las algas, es más finito en comparación con el de anfiroa. Entonces, este, le dije, ah, sí, me dice, ¿dónde lo quieres? Dice, ¿dónde quieres trabajar? Porque anfiroa está en Quintana Roo, y, ajá, y jania, podemos ir a colectarlo en jania, en jania, en Veracruz, perdón. Y dije, ay, pues mejor vámonos a Quintana Roo, entonces, porque tenía como tres proyectos allá. Entonces, dije, ah, pues vamos a Quintana Roo. Dije, ah, mira, hasta me dio para escoger. Y dije, bueno, ya. ¿Y tú que te andabas haciendo la difícil, ya ves? Ajá, sí, 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 yo me andaba haciendo la difícil. Entonces, pues sí, trabajé, este, con tres especies de anfiroa, y, bueno, poliquetos y moluscos asociados a tres especies de anfiroa, y fueron dos localidades de Quintana Roo. Y, no, hombre, yo dije, no, sí, todos los invertebrados, vamos a trabajar los invertebrados, todos los que salgan. Uy, sí, cómo no. Uy, no, no, no. Uy, sí, sí, yo bien ambiciosa ahí. Y me dije, no, 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 ya cuando vimos la cantidad que había. ¿Había de grupos, no? Sí, anfípodos, había hasta cipuncúlidos, ¿qué más había? Este, bueno, obviamente, había más moluscos, poliquetos. Había, ah, también había equinodermos, pero bien chiquititos. Había fiuras y erizos, bien, bien, bien chiquitos. ¿Qué más había? Bueno, esos son los que me acuerdo. O sea, esos eran los principales. Bueno, también salieron hemátodos, lo veo, en esos también. Y ya, hasta ahí, lo que me acuerdo. Entonces, dijo, no, pues, no vas a poder abarcar todos los grupos. ¿Tienes que decidir solamente por uno o dos grupos? Sí, 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 me tengo que decidir por uno o dos grupos. Y dije, no, pues, es que ya separé más poliquetos y moluscos, pues, me quedo con esos dos. No, pues, yo dije, no, sí, bien fácil. Pues, no, obviamente, te tienes que familiarizar con las características de cada grupo. Sí, ya había llevado la optativa de malacología, pero, pues, obviamente, ya para llegar a especie, pues, sí, y más porque me salieron individuos juveniles. Entonces, todavía no se terminan de formar bien las características. Por ejemplo, las neritas, o sea, tienen dientes y a esos no se les veían los dientes, pero tenía las características de una nerita, ¿no? Aparte de la coloración, obviamente, pues, cómo se va desarrollando la concha, las vueltas, cómo está la forma de la boca. Entonces, de un lado se deberían de ver los dientes, pero no los tenía. Entonces, los comparas con los más grandes, que eran como de unos, que eran dos centímetros y medio, casi tres, y con unas micras, en micras. Dije, no, bueno, pues, no, o sea, pues, vamos a dejarlo así, ¿no? Obviamente, la maestra con la que trabajé, ella, pues, años, años, este, determinando, identificando, este, moluscos. Siempre, siempre, ella identificaba moluscos. Entonces, pues, con ella, o sea, ya lo veía, es este. Y yo, espéreme, yo quiero saber cómo lo supongo. ¿Cómo llegó esta especie? Sí, 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 sí. Dice, ay, sí, sí, perdón. Y yo, sí, porque, o sea, no, igual no había como tal claves. De hecho, compré los catálogos que tiene el Instituto de Ciencias del Mar, que la sacó la doctora Marta Reguero, este, los dos, los de bivalvos y los de gastrópodos. Entonces, este, pues, los compré para, pues, verlos. Ahí viene una pequeña clave, este, viene la descripción, la distribución y todo bien bonito. Y ya, pues, también me voy a basar en eso. Y, aparte, tenía la maestra un libro, un libro bien grueso, de Abbott. Ese es el autor, pero eran los moluscos de, del Atlántico. Ese era del Atlántico. Entonces, ya, pues, dije, bueno, usted tiene distribución en el Atlántico. Y sí, venía, decía, desde Washington, desde Florida hasta el oeste de las Indias. Y yo, así, ah, sí, sí, ok. Para que te vayas familiarizando, ¿no? Sí, sí, sí. Aprendí un poco de, pues, estos grupos que hace uno dice, a lo mejor son los más, no sé, populares o diversos, pero es complicado. Y más cuando se trabaja con juveniles, o siempre es como que más difícil llegar a su identificación. Sí, así es. Es muy difícil, porque igual cuando no se le terminaba de formar bien la boca, no se le terminaba, o sea, se veían como costillas que apenas estaban en formación. Este, las vueltas de la espira, este, en la columela, si tenía, cuántos, este, pústulas tenía. Y entonces, ahí le vas contando, no, pues, esta tiene menos que lo que me dice la descripción. No, pues, es que esta, pues, igual yo le decía a la maestra, es que no, no puedo basarme mucho en la coloración, porque hay veces hay diferencias. Entonces, este, me decían, no, pues, básate en lo que, pues, en las estructuras, ¿no?, que se acerquen un poco a la especie. Dije, sí, 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 entonces ya, ya me revisaba bien la descripción. Igual buscaba artículos, igual trataba de buscar a ver si alguien había, ponía una foto de algún juvenil o algo así. Entonces, pues, sí, sí fue algo complicado, pero me gustó mucho. Ajá, no imposible, sí, 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 no imposible, pero sí me gustó mucho, mucho, mucho trabajar con moluscos. Y, bueno, ahí viene la otra parte con los poliquetos. Los poliquetos, pues, ahí de plano solo fue con lo que había visto en la materia, ajá, en las clases. Y, entonces, ahí fue cuando busqué al doctor Pablo Hernández Alcántara, de poliquetos, de ahí del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. Y, no, hombre, él dice, no, a ver, mira, revísalo bien, tienes estas claves, tienes estos libros. O sea, y, entonces, él me fue guiando, o sea, gracias a él, también me fue guiando. Y, aparte, una compañera de ahí del laboratorio, que estaba haciendo la maestría en algas epífitas, en pastos de talacia. Ella, en la licenciatura, trabajó con, ella trabajó con, ay, ¿cómo se llama? Poliplacóforos, con cucarachas de maíz, este, en, en Michoacán. Pero, ella fue a un, a un viaje y tuvo la oportunidad de determinar también poliquetos y anfípodos, me parece. Bueno, entonces, yo me acerqué con ella y, este, y, pues, ya, para revisarlo. Ajá, ajá. Sí, entonces, ella también me pasó información, este, me pasó, me dijo, hay unos libros que te van a ayudar muy bien. Fueron los libros que sacaron con, en colaboración con los de la Universidad de Nuevo León. Este, con el doctor que es el especialista en la familia Nereide. Entonces, ellos con ellos y, pues, cada uno, de hecho, hay, hay un especialista, cada doctor, por familia, casi. Uy, qué bueno. Sí, y entonces dije, no, pues, ya, de aquí, ¿no? Entonces, también fue muy complicado porque hay como seis láminas, bueno, figuras, de cosas súper específicas de los moluscos, de los moluscos, de los poliquetos. Entonces, que los fetas, que los paragnatos en los Nereididos, este, que si el notopudo, que si, cómo está, que los dientes. Entonces, que tienes que quitarle la, la, el notopudo al poliqueto para teñirlo y poderlo ver, este, al microscopio y ver cómo es. Y yo así de, ay, Dios mío. Entonces. Me metí. Pues, sí, sí, fue así de, ¿en qué me metí? Tú querías agarrar a otros grupos, ¿no? Querías todos los que aparecen en los mordos. Claro, sí. Sí, sí, sí. Entonces, dije, no, pues, hasta aquí está súper bien. Y, de hecho, esos sí los dejé solo a familia. Y todavía los empecé a determinar un tiempo. No los he terminado. Pero, sí, no quiero dejarlos ahí abandonados, pobrecitos. Entonces, sí, sí, me gusta mucho. Mucho, mucho. Sí, es que creo que más cuando nos cuesta algo, como que, pues, trabajarlo es como cuando más le agarramos, no sé, más amor. Ahí a veces obsesiono, como, ¿cómo no voy a poder con eso, no? Y qué bueno que te acercaste, digamos, a los especialistas de esos grupos y que, pues, ellos siempre han estado dispuestas a ayudarte y que tú también, pues, has buscado con quien colaborar y con quien pedir ayuda. Eso también es muy bueno e importante que lo hagas. Y porque, pues, para nosotros que estamos mejor, así que todo el tiempo estamos aprendiendo, nunca dejamos de hacerlo. Es muy bueno e importante y que, bueno, tú te moviste porque, ciertamente, pues, tú eres del poli y, pues, sí tenías que hacer grandes viajes, ¿no? Para poder ir hasta Ciencias del Mar, que justamente ahí fue donde nos conocimos cuando tú fuiste a hacer tu servicio social, ahí a, este, a Instituto de Ciencias del Mar, específicamente en la colección de equinodermos, ¿no? Que ahí yo creo que hasta pensé que tú estabas interesada en equinodermos, pero, bueno, solamente a servicio. Sí, pues, de hecho, sí, sí estuve interesada en los equinodermos. De hecho, es una historia muy curiosa porque en primer semestre, o sea, yo, a mí me llamaron mucho los equinodermos porque en primer semestre nos dejaron un, a un, un trabajo, a una amiga y a mí, este, nos dejaron un trabajo de clipeaster. Así nada más nos dijeron, clipeaster. Dije, ah, ok, ya buscamos, ah, mira, una galleta de mar, qué bonito. ¿Y dónde buscamos esa información, no? Entonces, nos habían comentado, ay, pues, este, una doctora, la doctora Marina, este, conoce los equinodermos y hasta nos dijeron que según ella trabajaba o algo así, no recuerdo. Entonces, fuimos con ella y me dijo, sí, bueno, yo soy de la UNAM, yo conozco al doctor Francisco y Alfredo Laguarda para, por si se quiere acercar a ellos, porque yo no, yo no tengo información de equinodermos. Ella trabaja con, bueno, trabaja con etiología y específicamente también con larvas de peces, desarrollo larvario, este, con hidrosuarios, hidrosos, este, medusas y así, eso se dedica a ella. Entonces, este, bueno, como ella es egresada de la UNAM, del Instituto de Ciencias del Mar, pues, ella conocía a los, a los doctores. Entonces, ya, de hecho, la, la maestra Alicia la, la conoce, este, a la doctora Marina y al doctor Ocaña, Alberto Ocaña. Este, entonces, ya fuimos, de hecho, fuimos tres amigas o cuatro amigas, fuimos a ver la colección de equinodermos. Nos dirigimos con el doctor Alfredo Laguarda. Entonces, nos sacó, no sé si lo tengo para acá, tengo aquí la revista que nos dio, es que, publicaciones especiales del Centro de Ciencias del Mar, eh, los equinodeos del Pacífico de México, orden, clipe, clipe, asteroidea. Entonces, dije, ah, sí, ya la compré, yo compré esta y mi amiga compró otra, en otra revista, y ya. Y, creo que nos prestaron un libro para sacarle copes, algo así, me acuerdo, hasta fuimos a, a la Facultad de Veterinaria a sacarle copes. Y ya regresamos, se la entregamos, y, me acuerdo, creo que, ay, no me acuerdo cómo se llama, bueno, una, una chava que estaba haciendo su tesis ahí, este, bueno, que ahorita ya es doctora. Creo que ya está estudiando, postdoctorado, es que no me acuerdo cómo se llama. Y, este, nos, nos invitó a conocer la colección. No, pues, me quedé impresionada. No, yo tengo que hacer aquí mi servicio, va, porque Pati nos dijo, si quieren hacer tesis, servicio social, si ustedes quieren. Sí, son bienvenidos. Y dije, ay, ¿en serio? O sea, yo sí, toda sorprendida, primer semestre de la carrera, yo toda, sí, sorprendida. ¿En serio? Y me dijo, sí. Y dije, sí, yo quiero, yo quiero hacer mi servicio aquí. O sea, sí, casi, casi lo decreten, ¿no? Yo quiero hacer mi servicio, sí, yo lo voy a hacer, así. Entonces, sí, ya después dije, no, es que yo, yo quiero hacer mi servicio en la colección de quinodermos. Cuando ya tenía que buscar un servicio, este, dije, yo lo quiero hacer allá. Y la doctora, de hecho, ya, cuando ya había escogido mi tesis, y te decía, ah, pero no pude escoger un tema relacionado con quinodermos, primero porque necesitaba un asesor interno. Entonces, necesitaba alguien, este, pues sí, de invertebrados, ¿no? Y yo la que pensé que, pues, podía ser la adecuada fue la doctora que nos dio el contacto, ¿no? Entonces, me dijo, no, pues, ahorita no puedo, que porque tenía otros compromisos, ¿no? Dije, ah, ok, bueno, gracias, entonces yo sigo, y ya no busqué a alguien más, o sea, como que solo me cerré a que ella fuera, o el otro doctor, ah, pero el otro doctor estaba como de año sabático, entonces, pues, ya no hubo, ya no se pudo. Y ya no buscaste a alguien fuera, y por eso no fue. Exacto, 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 pero dije, bueno, o sea, yo ya había escogido mi tema de tesis, y justo tenía que escoger lo del servicio, y dije, bueno, ¿por qué me voy a quedar con las ganas, no? Yo quiero hacer mi servicio. Mi servicio. Sí, sí, exacto, exacto, entonces, ya, este, ya cuando, yo, pero aparte estaba indecisa, y me acuerdo mucho que cuando iba a escoger, dicen, no, es que cómo, me voy a ir hasta allá. Sí, las distancias. Y una amiga, ajá, sí, dije, es que me decían, ah, porque aparte la doctora con la que me saqué, es que debes de tomar en cuenta todo. La distancia, el tiempo que te vas a hacer, este, o sea, cómo te vas a, pues, seguir desarrollando en tus, en tus materias, porque todavía tienes tareas, y aparte el proyecto, e irte hasta allá. Y yo, pues, sí, sí puedo. Entonces, ella, pues, no sé, ¿no? O sea, como que también, no sé, como que me quitaba el ánimo, y a la vez decía, no, yo puedo, ¿no? Yo, yo puedo hacerlo. Pero dije, bueno, ya, sea lo que sea, no, no, no sucedió así, pero, pues, no me quedé con las ganas de, de, pues, de conocer, ¿no? En los equinodermos. Sí, de trabajar con ellos. Ajá, exacto, de trabajar con ellos, ya cuando fui a conocer al doctor Francisco, este, pues, le dije que estaba interesada en hacer el servicio ahí. Y yo, claro que sí, me dice, vas a trabajar con los autoridades. Y yo, ah, ok, perfecto. Y yo dije, ah, está bien. Y ya cuando fui, me acuerdo que llegué a las cuatro de la tarde al laboratorio, y me presentó a, pues, a una amiga nuestra en común, Ana, que estaba trabajando también con pepinos de mar. Y dije, ay, qué padre. Entonces, no sé, ahí empezó todo mi viaje con los pepinos de mar, porque fue con el grupo que me, que me dieron para el servicio. Sí, exacto. Y, pues, estuvo muy bonito. Estuvo muy, muy padre. Me gustó mucho también estar ahí. Me, me causaba mucha tranquilidad de estar ahí. Aparte que, sí, sí, o sea, a pesar de la distancia no me importó. Recuerdo que una vez me salí como a las ocho y media. Y dije, ay, ya me voy porque mañana tengo clase a las siete de la mañana. Entonces, este, o sea, sí, no, no, no me importó. O sea, me, me, me gustaba mucho ir para allá. Sí, también aprendías un poquito de los otros grupos, de las familias de pepinos y eso. Es padre, a los otros grupos, o sea, no te quedaste con las ganas. Eso es bueno que fuiste ahí. Sí, sí, sí. Sí, se cumplió, exacto. Y enfrente, ya dije, aquí conocí, ahí fue donde conocí al doctor Pablo. Y dije, ay, aquí está Poliqueto. Y dije, no, pues, me voy a acercar, ¿no? Y ahí fue cuando lo conocí. Y ya también estuve, bueno, yéndose asesorías, llevé mis muestras para revisarlas con él. Y, pues, sí, a veces me tenía que quedar. O sea, después del servicio a veces con él me tenía que quedar para revisar las muestras. Y, pues, sí, todo, todo muy, muy padre, la verdad. Es que estuvo muy bien. Todo se dio, sí, positivamente. Y, pues, digamos que se te abrieron otras puertas. Tuviste, pues, más, este, contacto con otras personas. Y eso siempre es muy bueno. Oye. Sí, sí, sí. Y ya cuando, pues, terminaste tu, este, gran proyecto, ¿no?, de macroalgas allá en Quintana Roo, ya, pues, te disculraste, después de esto, ¿te decidiste entrar a la maestría? Sí, antes de eso trabajé un tiempo, este, pero sí, tenía, o sea, yo quería, yo dije, bueno, trabajé algas coralinas, pero quiero ver que, o sea, de los otros grupos de algas, ¿no? Ya, de los tres grupos, las verdes, las padas, y, bueno, las coralinas son del grupo de las algas rojas, pero, pues, tienen el carbonato de calcio, la estructura es diferente, pero dije, quiero ver los otras, este, los otros grupos de las algas rojas. Entonces, dije, pues, yo, yo quiero ver, ¿no?, yo quiero conocer qué pasa con, con esos otros grupos. Y entonces, le propuse a la, a la doctora, oiga, doctora, este, es que ahora quiero ver qué pasa con las otras algas, ¿no?, ¿qué, qué hay? Sí, pues, sí, dice, pues, haz un, dice, ¿qué idea tienes?, plásmalo como un protocolo, y, pues, mándamelo para ver, para ver, este, pues, como, como le hacemos, dice, pero ahora va a ser en Veracruz, ya no va a ser en Quintana Roo, ah, sí, no importa, o sea, yo, yo, o sea, ya conocí Quintana Roo, y así, de muchas gracias por eso, pero ahora solo mi interés es, ¿qué hay en los otros grupos de algas? Entonces, pues, igual, como que todo se acomodó, porque igual yo, a pesar de que estaba trabajando, yo trabajaba en el hospital que está por Coyoacán, y trabajaba yo en la tarde, pero en la mañana, yo me iba al Instituto de Ciencias, y llevaba mis muestras de poliquetos, o sea, porque yo no me, yo no me iba a quedar con la duda de qué había, ¿no?, lo dejé a familia, sí, pero yo quiero sacar, ajá, yo quiero saber qué, qué especies son, entonces ahí fue cuando empecé. Sí, sí, entonces sí, de hecho sí, había como que duda en uno, pero pues todavía hay que ver si tenemos más muestras, entonces más ejemplares de ese mismo, pero pues estamos en stand-by ahorita, pero sí, este, sí, no me quiero quedar con la duda, entonces, pues, mientras iba trabajando eso, yo pensaba, ¿qué hay en las otras algas? Y ya, este, pues, estábamos planeando el proyecto, bueno, el anteproyecto, este, me preparé para los exámenes, y, este, ya habíamos ido por un muestreo, este, el muestreo fue en la playa El Pulpo, Barra de Casones, allá, en la cruz. Allá, obviamente, allá, pues, los que no saben es, pues, mi lugar de origen, donde Ixel fue a hacer su proyecto de cesis, ahí le presté mi playa particular para que fuera a trabajar. Sí, le dije, Gio, préstame tu playa porque voy a ir a ver qué hay. Necesito saber. Necesito saber que, sí, está muy bonito, me gustó mucho ir para allá, y, este, y sí, han sacado varios proyectos de allí, y en uno de tantos, el mío, entonces ya planificamos todo, este, me quedé, y ya, este, pues, empezó el proyecto, y, pues, igual, yo, ay, no, no sé si sorprenderme, o no sé, porque, es que cuando fuimos a Quintana Roo, la muestra, de cuenta, es un frasco de este tamaño, bueno, un poquito más grande, como de un litro más, y la muestra casi llenaba el frasco completo, o sea, de los de Quintana Roo, y me decía la doctora, no, imagínate cuántos te van a salir, cuántas muestras tienes, y solo es una localidad, o sea, en Veracruz. Y dije, no, maestra, pues, si pude, con las de la licenciatura, dice, pero acuérdate que son dos años, y yo, sí, y ya, ¿no? Entonces, pues, Itzela iba, este, a tomar sus muestras. Y es que para mí, este, tres grupos, perdón, tres grupos, ¿no?, de algas rojas, pardas y verdes, ¿no?, para la mesa. Ajá. No, pues, y aparte en el pulpo, que sí, hay un montón de variedad de algas, o sea. Sí, sí, porque... Y tiene la ventaja de que cuando es marea baja, pues, sí puedes colectar prácticamente, camina y encontrar un montón de biodiversidad, muchos erizos y otras especies, pero es bonito. Sí, sí, o sea, está muy bonito, sí hay una gran variedad, este, encontramos, o sea, pero ahí pusimos tres transectos y en cada uno cinco cuadros. Entonces, digo afortunadamente, porque sí era demasiado, a pesar de que no cayeron en todos los cuadros, sí era demasiado. Dije, guau, ¿no?, ¿en qué me volví a meter? Dije, en dos años. Dije, bueno, ya. Entonces, y aquí el plan también, o sea, aquí el plan era igual trabajar poliquetos y moluscos, pero poliquetos, este, ya a especie, ¿no? Bueno, entonces, este, ahí fue cuando dije en qué me metí, porque de poliquetos también me salieron demasiados, demasiado. Entonces, este, eran, bueno, afortunadamente ahí solo me salieron tres familias, Nereididos, Sílidos y una, en fin, no mire. Ajá, fueron tres, pero más de Nereidide y de Sílidos. Entonces, pues dije, ¿no?, pues voy a hacer la estancia allá con el doctor en Ciencias del Mar y ahí me dedico mi semestre para hacerlo, ¿no? Pero bueno, ahorita cuento esa parte. Entonces, fueron las tres temporadas y sí, hubiera estado padre que en una nos cayera en María Baja, pero no, justo la foto que tienes, que te mandé para hacer el flyer, o sea, no, 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 o sea, según la, en la carta de María, pues iba a ser María Baja a esa hora y no, no, o sea, el clima no, que ajá, dijo, no, no, ahí no, ahora sí que no, No, discúlpame, y no, estaba impresionante, estaba muy fuerte, o sea, tanto así que un compañero que me ayudaba a sacar mis muestras, este, pues sí, en una de esas, pues, nos pasó que con la ola venimos y, pues sí, un erizo, ¿no?, ahí estaba. Sí, es que, bueno, las que no conocen, estamos hablando de Barra de Cazones, Playa del Pulpo, que es una playa rocosa, que sí, o sea, es marea baja, es perfecta, porque, pues, justamente puedes ir a conectar caminando y traer todo lo que quieras, pero sí, cuando es marea alta, sí está un poquito peligroso, aparte que, pues, termina en acantilados y si no ves bien el fondo, no le mides y tú puedes, pues, tener un accidente ahí. Y la verdad es que es sorprendente que hayas podido comerciar con marea alta, porque yo igual en mi tema de licenciatura ya trabajé ahí, y no, yo sí siempre iba con marea baja, y, pues, sí tenía que ir corriendo por los horarios y todo eso, pero sí, este, es complicado. O sea, a veces que me tomo con marea alta, sí, casi, casi me andaba ahí, pues, cayente, como dices tú, los erizos son los primeros, pero qué, qué buena que pusiste, lo lograste aún así con la marea alta, las complicaciones. Sí, porque justo como dices, o sea, no, no es, es muy rocoso, o sea, al inicio de la playa, pues, muy bonito, pero después vienen los pastos y, pues, sube, y luego baja, y luego vuelve a subir, y luego vuelve a bajar. Sí, o sea, en el primer maestro, así nos pasó, bueno, al menos a mí, creo que mi compañero ya había ido, y ya conocía un poco esa parte, pero yo no, no conocía, entonces, luego me decía, aguas ahí, ¿dónde? ¡Pum! Me caí, ya vi, ¿no? ¡Ah, aquí, ah, gracias! Entonces ya me decían, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien. O sea, sí, sí era ese, ese detalle, porque aparte, bueno, en la entrada, otra vez, los que no conocen, en la entrada, pues, hay muchas rocas, no, no, este, pues, no puedes bajar, solo una vez me ha tocado poder pasar por abajo, una sola vez, y fue el año pasado, antes de que nos encerraran a todos, este, fue una vez, una sola vez que pude caminar bien, felizmente. Cómodamente. Cómodamente, y ver toda la variedad de algas que hay ahí, y dije, no inventes, o sea, como para muestrar en la entradita, porque hay, hay mucho, ¿no? Y este, y bueno, casi siempre me tocó, este, con Marea Alta, pues, con la Java, y, o sea, luego llevábamos, porque hasta el fondo está el sargazo, entonces, lo teníamos, a veces llevábamos costales para, para poder, poder llevar sargazo a la escuela, porque iban a hacer proyectos con eso, este, entonces, teníamos que pasar con la Java, que estaba bien pesada, a veces solo era una, a veces eran dos, este, luego, que llévate los cuadrantes, que las pesitas, este, para poderlos, o sea, porque podías el cuadrante, pero a pesar de que la, o sea, había, eh, marea un poco baja, eh, pues, sí, se movía, un buen, entonces, tenías que ponerle aparte el pie para poder detenerlo, y poder agarrar, este, bueno, no, colectar toda la muestra, ¿no? De las almas. Entonces, ahí me ves, con mi tabla, mi lápiz agarrado de la tabla, la mochila, meter ahí las muestras, ponerle la etiqueta, entonces, sí, fue toda una aventura. Sí, 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 fue todo un reto, porque aparte, al inicio, era la doctora, mi compañero y yo, entonces, pone el transecto, y pon, aquí va a ser nuestro primer cuadrante, cinco metros, aquí el otro, cinco metros, aquí el otro, ¿no? Pero ya para el segundo muestreo, nada más nos dejaron a él y a mí, y dije, ay, ¿quién? Y entonces yo me hice bolas, ay, ¿me agarras las etiquetas? Ay, ¿me agarras esto? Ay, ¿me agarras el otro? Y, no, sí, fue, fue todo un reto, como tú dices, entonces, sí, 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 nos costó, pero no, fue imposible hacer ese, ese, ese muestreo, fue muy divertido, la verdad, estar por allá. Sí, y aparte que la playa te regala muchas aventuras, muchas experiencias, la misma persona que soy de ahí, conozco, en la zona, a mí, tuve la oportunidad que a mí me acompañaba mi mamá, mi mamá era como que la que me tomaba, yo ahí medía, contaba y lo que fuera, y pues ella me anotaba todo, pero sí también hubieron experiencias, o sea, muy chistosas. Bueno, que ya nos contó, ya llegaremos a esa parte de las escuelas, y entonces, pues, ahí, pues, encontraste muchos grupos asociados, ¿no?, a esta gran variedad de algas, porque, pues, como ya lo contamos, hay eso, una biodiversidad enorme en la que añadir. Sí, 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 esa era la otra parte de la historia, bueno, sí, al final me tuve que decidir por moluscos, ¿por qué?, porque justo en el semestre en el que yo entro a determinar a ver qué especies de poliquetos tengo, pues, llega esto de la pandemia, entonces, desafortunadamente ya no pude seguir, porque, pues, necesitas el microscopio, necesitas la literatura, sí tenía, este, pues, en los libros que me prestó mi amiga del laboratorio de ahí, de ciencias biológicas, pero faltaba, pues, el microscopio, ¿no?, entonces, pues, dije, no, ¿y ahora qué voy a hacer?, ¿qué vamos?, o sea, ¿qué va a pasar?, ¿no?, ahora sí que fue, ¿cómo voy a reducir este trabajo?, ahí fue cuando dije, otra vez como que me desilusionó un poco, porque dije, solo lo tengo a familia, otra vez, y dije, quiero saber quiénes tengo, quiénes son, ¿no?, entonces, por eso también solo los dejé a, pues, a, solo moluscos, ahora sí que solo fue moluscos, porque igual los doctores o el comité tutorial, pues, me pide que, obviamente, dicen, no, pues, si vas a trabajar, o sea, tienes que presentar las especies, o los dejas todos a familia, o qué va a pasar, ¿no?, entonces, no, pues, o sea, el grupo más completo que tengo, pues, son los moluscos, ¿por qué?, porque, pues, en esos, en licenciatura, sí pude llegar a especie, algunos sí los dejé a género, pero, pues, fue porque, pues, eran organismos juveniles, pero, ahorita, en la maestría, pues, los dos años, este, apúrate, cuando nos dieron chance de, de entrar, que fue agosto, septiembre, del año pasado, este, pues, ahora sí que nos limitaban el tiempo, ¿no?, nos limitaban el tiempo para entrar, y dije, es que, es que yo necesito invertir más tiempo, ¿no?, determinando, luego, que el doctor, que es parte de mi comité tutorial, se hizo cargo de la colección de, bueno, de las colecciones secas y húmedas de allá de la escuela, y ahí estaba el libro que yo necesitaba usar para determinar los moluscos, entonces, pues, ahí me ves escribiéndole, redactando un correo, para que me preste el libro, ¿no?, y entonces, pues, así, este, tuve que hacerle para que me prestara el libro, poder ir a la escuela los días que iban, este, y hasta cierta hora, llegaba a las nueve de la mañana, nos íbamos a las seis de la tarde, ¿no?, entonces, pues, decía rápido, ¿no?, y en algunos sí me atrasaba, porque decía, ¿qué es esto?, y yo, o sea, ¿qué es esto?, a ver, este es, este, esta familia, ok, ya, ahora síguete, ¿no?, con el género, ahora síguete, a ver qué especie es, entonces, sí, también, como tenía que buscar más información, a veces que los cambiaban de familia, o que ya el género había pasado a tal otro género, y luego que a cada rato en Worms, precisamente, tienes que estar buscando si ya aceptaron el nombre, si no lo aceptaron, ahora qué familia pasó, entonces, todos esos detallitos, pues, pues, sí, te están como metiendo ruido de ahora, ¿por qué pasó esta familia?, ¿no?, y así. Y, pues, sí, en algunos que fueron juveniles, de hecho, hay un bivalvo que me costó trabajo, porque es juvenil, y afortunadamente encontré un artículo donde tenía las características del juvenil, y así el dibujo, ya sabes, ¿no?, de a lápiz, entonces, este, como en las espículas de los pepinos de mar, así, esos dibujitos bien bonitos de lápiz, entonces, dije, ay, bueno, ya encontré este artículo, ¿no?, entonces, sí, sí, fue algo, un reto, sí, también fue un reto, porque por el tiempo, porque, pues, prácticamente trabajé las muestras medio año, me faltaba un mes por revisar, un mes, un muestreo por revisar, entonces, sí, tuve que invertirle mucho, mucho tiempo a, pues, para poder revisar los moluscos, igual separé, este, los poliquetos, obviamente, pero también separé los anfípodos, que, bueno, no es, no es un grupo que, que, que me, o sea, que me llame tanto la atención para trabajar taxonómicamente, porque está complicado también, porque ahí justo, en el laboratorio de, bueno, ahí en la colección de poliquetos, este, están dos compañeros que trabajan con anfípodos, es que no me acuerdo con la doctora con la que están, pero, o sea, me decían, no, es que le tengo que quitar la patinita y lo tengo que montar, y, pues, sí, o sea, ellas ya, ellas estaban en doctorado, y, o sea, yo, yo, yo veía, o sea, todo el tiempo que le tenían que invertir, y dije, no, me va a dar tiempo, o sea, eran infinidad de anfípodos también, y ese, o sea, sí los separé, porque dije, pues, por si alguien quiere trabajarlos, pues, ahí están. Ahí está el material disponible. Ahí está el material disponible, este, ahí están los datos que se tomaron en, en la localidad, en los días que se muestraron, este, por si alguien gusta trabajar anfípodos, ahí está el material, y, y, pues, sí, y los poliquetos, pues, sí, también los separé, eso, pues, sí, de qué familias son, y, igual, te quedaron la familia, pero no voy a quitar el dedo del rígulo, también los quiero trabajar, o por si alguien quiere también trabajarlos, que les llamen la atención los poliquetos, sí, también ahí está el material. Que se comunique contigo, que te siga, que te escriba. Sí, sí, por favor. Y, de hecho, dejé unas muestras allá en el Instituto de Ciencias del Mar. Entonces, este, pues, sí, todavía tengo que ir por esas muestras para, para ver, para verlas. Ok. Bueno, pues, invito a todos los que nos están acompañando, que si tienen alguna pregunta para Excel, déjenme en los comentarios, y en las noticias que nos puedas compartir, que hasta ahora, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción? ¿Hasta ahora, mi mayor satisfacción? Pues, creo que los viajes. Todos los viajes. Los viajes cuando, cuando fuimos a Quintana Roo, cuando fuimos a Barra de Casones, todas las aventuras que pasamos ahí. Este, también, la, pues, sí, la fortuna que tuve de hacer el servicio social, ahí, en la colección de Quintana Roo, ahí con ustedes. Pues, también, eso fue muy satisfactorio para mí, porque me gusta conocer, conocer a las personas. Y, afortunadamente, pude conocerte a ti, pude conocer a Pau, pude conocer a Ani. Y, este, pues, sí, de ahí, pues, conocí al doctor, ¿no? Entonces, al doctor Pablo. Y, entonces, pues, eso, eso me gustó mucho. Me gustó mucho. Fue una parte muy satisfactoria de todo. Toda la carrera, la maestría de los viajes también. Y estar, estar allá, conocer los congresos también. Los congresos son una parte muy satisfactoria también. Sí. Porque, pues, vas al lugar, conoces este, este lugar, ¿no? Por ejemplo, cuando fuimos al, digo fuimos, porque también fue Ani, al de zoología a Monterrey. Cuando me aventuré con mi tía a ir al de zoología en Mazunte, ahí en Oaxaca. Y, también, al primero que fui, fue en el de Tabasco. Ese fue el de, ¿cómo se llama? Ay, fue el de Biodiversidad. Conservación y Biodiversidad. Fue, fue en la semana de mi cumpleaños. O sea, fue en agosto. Fue en la semana de mi cumpleaños. Y, o sea, yo no, ya era mi primer congreso. Me dijeron, ¿qué modalidad quieres? Y yo, ah, cartel. Entonces, yo creo que estaba medio dormida o así. Y le puse oral. Y me dijo, no, tienes que hacer una presentación de 15 minutos. Y yo así de, ¿cómo voy a hacer eso? Y, pues, ya un amigo igual del laboratorio que fue a presentar también su proyecto, él estaba presentando su proyecto de maestría. Este, él me dijo, no, pues, yo te ayudo para ver el tiempo. ¿Qué es lo que te pueden preguntar? ¿Qué sería lo que tenías que acortar? Este, o hacer, hablar más rápido o así, ¿no? Ah, ok. Eso fue una noche antes, me acuerdo. Entonces, ya lo hablé. La primera vez fueron, no sé, hicimos 22, bueno, me hice 22 minutos. Dije, no, ¿qué es lo que le quito? No, es que aquí te tardas. Es que aquí te trabas un poco. Mejor redúcelo o explícalo de diferente manera. Ah, ok, ok. Entonces, ya el día siguiente era a las 9 de la mañana y ese mismo día nos regresábamos a la Ciudad de México. Entonces, este, ya expuse, me hicieron las preguntas y sí, justo fue, este, fue en los 15 minutos en los que terminé, fue justo el tiempo. O sea, no me, sí, así fue muy exacto. Y dije, ay, Dios mío, dije, bueno, pues ya, ya, ya este, ya lo logré, ya lo hice, ya vámonos. Ah, y ahí conocí, ay, ¿cómo se llama? Estefany, creo, una compañera que fue a hacer una estancia a Ciencias del Mar. Este, yo fue muy chistoso porque yo estaba, ah, sí, ah, voy a ponerme a trabajar, la, la, la. Y me dice, ¿a ti te conozco? Y yo, ah, sí. ¿De dónde? Y yo, ¿de dónde? Sí, 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 ¿de dónde? Me dijo, no, pues, fuiste, expusiste de poliquetos y moluscos y en el Congreso tal. Y yo, ah, sí, es cierto. Ah, sí, hola, mucho gusto y así, ¿no? Y entonces, este, pues, ya, ya, este, pues, ya dije, ay, qué padre, ¿no? Conocer más gente y eso es lo que, pues, siempre me ha gustado, conocer gente, poder te relacionar, este, pues, para ser amigos, sí, contactos, colaboraciones, no sé, ¿no? Eso es lo que siempre me ha, me ha gustado. Entonces, sí, esas han sido una de las grandes satisfacciones que, que me ha dejado, pues, estudiar la carrera y hacer los proyectos. Mira, bueno, aquí te pregunta Ana justamente ¿qué es lo más difícil o complicado de trabajar con fauna asociada a macroalgas? ¿Qué es lo más difícil? Ay, pues, yo creo que dependiendo del grupo que te, ahora sí que te especialices, bueno, yo creo que lo primero es el ojo. O sea, cuando ves la muestra, pues, obviamente hay veces que tienes, pues, las macroalgas de este tamaño o son las chiquitas. Entonces, tienes que ver entre el talo qué hay, ¿no? Y hay veces, bueno, había veces que los poliquetos y los anfípodos justamente estaban del mismo color que la alguita y se te camuflajean ahí. Entonces, si no tienes educado bien el ojo, pues, se te puede ir. Ahora sí que la muestra. Y es lo complicado a mí, lo que más me hizo complicado, aparte de la determinación del grupo, o sea, en este caso para mí el más complicado fue poliquetos, por todas las características que tenías que verle. Este, pues, ahora sí que estar sentada al microscopio y ver y buscar, o sea, y buscar y buscar y buscar y contar, ¿no? O sea, porque nada más los, bueno, no nada más dices, ahí está este, está este y está este. No, tenías que ver, bueno, yo tenía que ver cuántos hay de cada uno. Entonces, separar los gasterópodos y valvos, me salió uno que otro placóforo, este, poliquetos y aparte, por quien quiera trabajarlos, anfípodos, ¿no? Entonces ahí me dijeron contando, ¿no? Eso fue lo más complicado para mí, este, con los invertebrados asociados a macroalgas. Eso fue como lo más complicado. Y otra parte, también complicada, porque las macroalgas no son nada sencillas tampoco, pues su determinación, ver qué especie es. Entonces, hacerle el corte finito para ver este, para ver bien la estructura, para verle bien las células y ver si sí es, y medirle la célula. ¿Cuánto mide? ¿Cuál es el diámetro de la corte? ¿O cuál es el diámetro de la médula? ¿Y cuántas células pericentrales tienen? Sí, o sea, también para familiarizarme con las macroalgas, fue un reto, porque yo decía, ¡ay, no! ¿Qué me está preguntando? O sea, seguía la, ahora sí que la clave taxonómica, yo decía, yo decía, no inventes. Entonces, mis compañeros que me, que trabajaron siempre taxonomía, bueno, taxonomía, e hicieron ecología con las macroalgas, entonces ellos me ayudaban, ¿no? También me apoyaban en esa parte. Le dije, es que aquí me está preguntando por esto, entonces ya ahí, pues, veías, le preguntabas, oye, ¿cuál es esta parte que me pregunta? Ah, pues mira, es que esta sí te hacían esquemitas bien bonitas. A veces los libros que me daban para, para poder determinar las algas, pues sí tenían esquemas, otros no. Entonces, pues sí, eso también fue una parte complicada por parte de la taxonomía de las macroalgas, porque igual son, son impresionantes también, ¿no? Sí, muy complicadas. O sea, la taxonomía es complicada. Eso es, también conectarlas. También no es tan sencillo. Sí, 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 también colectarlas. Porque luego se aferran bien, o sea, tú dices, ah, sí, va a salir fácil. Lo voy a arrancar. Ajá, entonces, entonces ahí va la espátula, ¿no? Fum. Y luego que tienen tanto de arena que la está cubriendo, oh, no, pues ahora búscale la base, ¿dónde está? Pues hasta abajo. Entonces ahí, ahí también mi amigo, compañero, que me ayudó a colectarlas, también me ayudó, porque él, él siempre lo, lo pedían de, de apoyo para ir a colectar, porque él también es muy, es muy bueno en campo. Entonces, pues siempre, siempre nos ayudaba para colectar todo. Mira, te pregunta Alive, que dice que si planeas especializarte en un único grupo. Ay, pues, es que, no, porque siempre ha sido macroalga, o sea, moluscos o poliquetos asociados a macroalgas, y tal vez, tal vez, es que en mi cabeza, que divaga mucho y piensa mucho en, en qué, qué, qué me podría especializar solamente en el, por ejemplo, ya en el doctorado, quise trabajar con larvas y he leído muchos artículos que tienen que ver con, con larvas, este, asociados a, pues ahora sí que a macroalgas igual y que, utilizan los metabolitos secundarios para realizar metamorfosis. Entonces, eso también me llama mucho la atención. Entonces, cuando dicen larvas, pues, puedes enfocarte. Cualquier. Ajá, exacto, ¿no? Entonces, he leído de quinodermos, de poliquetos, de moluscos, el primero que, con el que me, ahora sí que quedé impresionada y que siempre se burlan de mí, porque es el, es el artículo que más mencionó y no me importa, porque me gusta mucho, porque es del género Anfiroa, pues fue con el género que trabajé en la licenciatura. Entonces, cuando leí ese artículo, de, ¿qué? Metamorfosis, de las larvas de Aliotisacinina, es de la uva, este, con los metabolitos secundarios de Anfiroa. Entonces, en ese artículo, pues ahora sí que, ella menciona todos los compuestos químicos que tiene Anfiroa y cuál es el que ayudó a hacer esta metamorfosis a, a la larva. Y entonces, yo me quedé así, impresionada. Dije, no, esto es otro mundo, yo quiero, y así, como fraccionar lo que tiene, ¿no? En el, la, en la liguita de los metabolitos secundarios y quién, quién es el que influye. Igual, leí otro artículo que está asociado con las bacterias que ayudan a llevar a cabo esta metamorfosis y así, ¿no? Entonces, eso, pues ahora sí que decir qué grupo específicamente con el que me podría enfocar, pues, no, no, creo que no me quedaría tal vez con un grupo a lo mejor. Ajá, sí, ¿no? Porque, ajá, es una asociación y entonces eso es lo que me gusta muchísimo, o sea, ver cómo influye uno en el otro y cómo, cómo trabajan en conjunto y, sí, todo eso. Entonces, me gusta muchísimo. Entonces, no, no podría decir, ah, solo con moluscos, ¿no? Por ejemplo, o solo con algas. No, 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 que siempre me, o sea, sí, cuando trabajé, desde el principio de la tesis de la licenciatura siempre me, me gustó mucho eso. O sea, ver esas... Ajá, ajá, exacto. Y además la forma en que nos lo cuentas se nota que te apasiona trabajar con eso, con esos grupos, ¿no? como ver esas relaciones y el por qué está ahí o qué grupo predominó más y todo esto, ¿no? Mira, te pregunto cuál es tu microbio o célula favorita para ver en el microscopio. Ah, bueno, sí, es que no, no sería, bueno, sí, el conjunto de células tal vez, pero, me gustó mucho ver los parágnatos. Es una estructura muy chiquita que tienen los, los poliquetos en la faringe. Entonces, tienen un acomodo muy, muy especial para las especies y tienen, este, o sea, están en forma de cono o de barritas o, o como de papilas. Ajá. Y los tenían, los tengo que teñir para poder llegar a especie. Entonces, esa estructura me gustó mucho porque aparte, cuando lo ponen en el, en el esquema del libro, tú lo ves, dices, ay, pues bien fácil, ¿no? O sea, es un dibujo, se ve súper sencillo, pero ya cuando lo tienes y que vas a abrir, o sea, que abres el, el Nereidido y lo abres, pues obviamente todo está invertido y tienes que ubicar el área para ver, este, cuál es, cuál es la zona, ¿no? Porque te dice el área maxilar y el otro área que ya es medio, bueno, tiene dos áreas, entonces tienes que ver cuántos tienen, qué forma, si forma solo una línea o si forma un círculo, qué tipo de paragnatos y de cono, de barras, papilas, entonces yo así, ¿qué es esto? Pero a pesar de que... Armar hay un rompecabezas, ¿no? Descifrar. Ajá, exacto, porque ahí en el libro te lo ponen como... Muy claro. Bien bonito. Muy fácil. Ajá, sí, sí, todo bien fácil y el doctor, no, es que haz un esquema y velo, ¿no? O sea, velo, ahora, ahora imagínatelo, proyectalo y ve cómo está estructurado y yo así de, ay, Dios, entonces así de, tengo que invertir todo, ¿no? Entonces hacía otro esquema y ya como que trataba de armar este rompecabezas, como bien dices, para ver este, cómo estaba estructurado, ¿no? Qué área tenía yo, en qué posición estaba. Entonces, pues sí, eso, a pesar de que fue complicado y que es complicado. Me gustó. Pues me gustó. Me gustó ese y también verle los notopodos a las, los notopodos las patitas de los poliquetos de la familia Nereidide es muy bonito porque, o sea, aparece como un abanico y tiene ganchitos, pero todo tiene un ganchito muy bonito, o sea, aparece un ganchito, luego, sí tiene un diente y luego se hacía así, puy, y tenía como un diente así, ¿no? Y estaba unido, ¿no? Entonces, o que sí tenía peines, entonces ahí veía, ¿no? Y así estaba largo y ahí se veía largo y los peines. Entonces, eso también, esas estructuras me gustaron mucho y cuando las tenía, pues se veían muy, muy bonitas. Entonces, sí, pues eso, eso fue lo que me gustó. Bien. Oye, y de toda la gente, pues, que te ha ayudado, pues, te ha orientado y, pues, también te ha ayudado en tu formación, este, ¿quiénes son los que han sido tu, eso, tu mayor inspiración en la biología y en los poliquetos? ¿Qué tal? Mi mayor inspiración. Ay, pues los que me han guiado, pues, yo creo que los principales, pues, mi mamá y mi papá, o sea, pues desde niña, ¿no? De, que siempre me ponían esos documentales y, y mi mamá con las plantas y que a mi papá le apasiona también el mar. Entonces, ellos son mi primera inspiración para, pues acercarme a ese, a ese mundo de la biología y, y ya más pegado a la, a la, a la carrera, pues, la doctora con la que estuve haciendo, bueno, que todavía es mi directora, ¿verdad? Porque todavía no tengo la tesis, este, eh, ella, porque, o sea, a pesar de que, ahora sí que, cuando ella me aceptó con el proyecto de, de, de moluscos y poliquetos asociados a Anfiroa, pues también fue algo nuevo para ella, porque nadie, o sea, solo habían trabajado taxonomía de algas. Ah, y uno que otro proyecto de, este, aplicativo, ¿no? Entonces, ella también es una de mis inspiraciones porque, o sea, me, me encanta la pasión con la que habla de las algas y con la que, o sea, que transmite esa pasión, porque es, o sea, los ve, e igual que con la maestra, otra de mis mayores inspiraciones, la maestra Aurora, se llama, este, que es especialista en moluscos, decía, este es este, igual a la doctora Luz, ah, este es esta especie, por esto y esto y el otro, y yo así de, espérame, ¿cómo le hace, no? o sea, y, y con, cómo estructura todo, o sea, los factores ambientales, cómo influyen en las algas, en, en su población, entonces, como que eso me, me ha llamado, o sea, me ha inspirado a seguir, decir, yo quiero ser, o sea, yo quiero seguir como sus pasos, ¿no? Llegar y poder decir, ah, esta es esta especie, porque tiene esto y esto y esto y lo otro. Entonces, ellos han sido mi, pues sí, mi mayor inspiración en la, ahora sí que durante todo, todo este camino de, de la biología. Ok, bueno, pues, invito igual a todos los que nos vayan acompañando y aprovechen estos últimos minutos que tenemos con Excel para hacerle, no sé, si tienen alguna pregunta, déjenla en los comentarios. Mientras tanto, Excel, cuéntanos tu historia, tu anécdota curiosa, chistosa, que te haya pasado. Ah, bien, tengo dos y fueron en el mismo día. Ok. ¿Por qué en el mismo día? Fue, fue mi último muestreo de maestría allá en Barra de Castones. Pues, la madre estaba alta y, no, o sea, fue impresionante. Pusimos el transecto, mi amigo Alfredo y yo, y ya, primero para ubicar dónde estaba el transecto, ahí veíamos con el GPS y yo decía, no, es que aquí no es, y ya, no, nos ubicamos por las rocas, así, ¿no? Entonces ya poníamos el transecto, se nos zafó, este, otra vez volverlo a colocar, porque en serio estaba, o sea, impresionante el mar, no, no, no nos dejaba trabajar cómodamente, o sea, sí nos dejó trabajar porque afortunadamente pudimos sacar las muestras de los tres transectos, pero, no fue fácil, sí, no fue nada fácil porque en una de esas, para empezar, empezamos, bueno, no empezamos tarde porque empezamos a la hora que teníamos que haber empezado, pero por lo mismo que la marea no nos dejaba sacar las muestras tan fácilmente, nos tardamos, nos tardamos, este, nos tardamos en, en sacar, este, las muestras de los dos primeros transectos y en el segundo transecto, me acuerdo, que la tabla de mis datos se me perdió y yo dije, no, y me dice tu tabla y yo, no sé, la tenía aquí, se me fue y le dije, no, tranquila, y le dije, a ver, tranquila, no, calma, la vamos a encontrar, le dije, no, es que, ¿cómo crees? Dice, a lo mejor la aviento a la playa, tranquila, y yo así de, no, y es que si se, y si se me pierde y los datos y cómo voy a hacerle y así, ¿no? Entonces entré en pánico porque tomamos temperatura, ajá, tomamos temperatura, profundidad y tomamos las muestras de, de pH, bueno, eso teníamos que sacar la muestra de agua para tomar, para poder hacer la, la, el, bueno, la determinación fuera con el, con el equipo y entonces, este, no, fue, fue una angustia en esos minutos que para mí fueron horas, entonces, ya está, mi amigo Alfredo me dijo, espérate, creo que aquí está, afortunadamente el sargazo la, la detuvo, estaba muy, muy, muy largo, yo creo que te metía como uno, uno cincuenta, el, el sargazo, entonces, pues la enrolló, se atoró ahí, dije, gracias sargazo por existir y este, entonces ya la pude rescatar, entonces, esa fue, esa es la primera y ese mismo día ya nos estaba, pues ya se estaba oscureciendo, me faltaba un transecto, ya estaba más pegado a la orilla ya para, para irnos, ¿no? Entonces ya lo agarramos, este, nos apuramos para colectar y ya para irnos, pasaron dos, dos cosas, mis compañeros, habíamos ido por material de otra chica, entonces se nos olvidó un costal de alguitas en, bueno, una roca, entonces a veces a mis compañeros regresarse, entonces en lo que lo esperábamos en la playa porque ya íbamos caminando para, para pasar el río, pues veo que está el ganado y yo no, dije no, no, entonces ya estábamos esperando mis compañeros ya, ya venían y que en eso no sé cómo volteo y veo que un, no me acasé, vine así a nosotros pero yo vi que corrió y yo grité y dije no, y entonces me dijo la doctora no grites y yo es que me espanté dije es que ahí vienen y dije pero no grites y yo perdón entonces pues ya la otra doctora la doctora Luz me dijo márcale a la señora Patti para que nos ayuden que vengan por nosotras entonces ya le marqué oiga señora Patti le puede decir a la señora que pueden venir por nosotros porque estamos entre el ganado ay sí ahorita les digo y no pues ya o sea es que se les había olvidado el costal de algas que hicimos el último mistreo del último transecto tarde nos topamos con el ganado pues fue como pues sí lo más ahora sí que fue esa anécdota todo ese día fue de anécdotas no 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 o sea fue fue sorprendente yo dije no o sea cómo se nos hizo tarde cómo se me perdió la la por un tiempo la la tabla dije no 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 pero estuvo bonito o sea a pesar de eso estuvo estuvo bien salió bien hay un ganado siempre ando asustando a la gente ese ganado ya después cuando sea mi turno también contaré algo parecido pero no eres la única que ha espantado ese ganado ok no me sentiré tan mal entonces sí creo que todos los lloros que han ido han sufrido por ese ganado pero sí todos tienen anécdotas del ganado menos mal no pasó a mayores pero sí han dado muchos sustos ese tipo de ganado sí pues esa es mi anécdota allá en barra pues muchas gracias por compartir no no bueno ya estamos pasando del tiempo pero una última pregunta que es en qué lugar del mundo o de México te gustaría ir pues a realizar un proyecto en qué lugar del mundo ay no sé o sea es que estoy entre entre dos lugares bueno es que un top ten que tengas mi top ten es que uno es por por el congreso virtual al que puede entrar el año pasado el de malacología por los especialistas en gastropodos en Brasil entonces dije wow en Brasil están no sé o sea muchos especialistas en las familias de de moluscos y dije ay ahí podría resolver algunas dudas de los moluscos juveniles que tengo ¿no? eso sería como un este un primer país un primer lugar que me interesaría ir a visitar y para poder trabajar en algún proyecto de moluscos el otro bueno es que esa doctora ya no está en Australia pero ella estudió en Australia que es justo la autora del artículo que te comenté este de la metamorfosis de aliotis acilina con la firoa entonces ella ahorita ya está en Inglaterra entonces ella está allá y pues sí sigue trabajando con larvas y su metamorfosis o sea ese es ahora sí que ese es su trabajo esa es su especialidad y me gusta ¿no? me llama mucho la atención y dije ¿qué tal si un día me voy para allá? entonces sí que hagas aquí el doctorado o te vayas a hacer un estante en Inglaterra o Brasil o algún otro lugar o sea tú si en verdad lo quieres lucha por ello o sea no te detengas las cosas no serán de la manera que queramos pero si insistimos y luchamos pues a ver si lo vas a conseguir sí muchas gracias yo pues sí esos son los dos lugares a los que quisiera ir bueno pero ya para ir finalizando esta gran plática que hemos tenido ¿algún consejo que les quiero dar a los colegas o a los chicos que podrían dedicar a macroalgas o hacer este tipo de estudios de subvenciones ¿qué les dices si se les recomiendas? pues una de las recomendaciones que pues sí quisiera hacerles o sea a mí lo que siempre me costó como trabajo dentro de ya realizando la tesis pues fue que se enfocaran sería que se enfocaran en la taxonomía de algún grupo o si es que les gusta mucho algún grupo si ya tienen como bien definido pues ahora sí que pudieran agarrar esa línea familiarizarse con sus estructuras su taxonomía este para para que se les sea un poquito o sea tengan una idea una noción de lo que están pues trabajando ¿no? y qué más pues o sea que realmente lo hagan de corazón lo que les apasione este que puedan desarrollarlo de la mejor manera y leer o sea siempre tienen que leer muchísimo no solo que no solo se queden con lo que vieron en clase porque no sé porque a veces tenemos esa idea de ay pues ya lo vi ¿no? pero tienes que actualizarte ¿no? porque todo se va actualizando siempre hay nueva información entonces este pues sí eso o sea si tienen si tienen algún grupo en el que se quedan ya ya definido pues que lean muchísimo que se familiaricen con las con las características y ya después si quieren trabajar algo ecológico pues está está muy bien ya si quieren ver interacciones porque eso fue lo que más me pesó al inicio así como relaciono todo ¿no? pero igual no fue imposible pero sí sí cuesta un poquito de trabajo pero tampoco es imposible ¿no? tampoco es que tengan que hacerlo así como como yo les digo pero ese es un consejo ¿no? que siempre vean y se relacionen bien con la taxonomía de los grupos vale bueno pues muchas gracias Excel por haber estado con nosotros esta tarde que nos me has contado sobre ti tus historias tus proyectos mucho éxito en esta última etapa en la que estás es finalizar tu maestría y pues también éxito en todo lo que venga y pues de nuevo mil gracias y ya sabes tenemos pendientes de viaje para ir al pulpo sí sí vámonos al pulpo otra vez a ver el ganado ese tipo de ganado no por favor ese no muchas gracias a ti por la invitación un placer gracias y muchas gracias a todos los que nos acompañaron y los espero el próximo martes con una nueva invitada nos vemos sí sigan allí sí igual sigan en la parte de YouTube ahí están todas las pláticas que hemos tenido en un ratito subir de la tuya por si alguien se la perdió o la quiere volver a ver ahí está disponible conversando con Gio nos vemos muchas gracias Gio bye gracias a todos bye bye